Tiene que ver tal vez con lo que dijo Candelaria, habló sobre... La metieron en realidad a opinar, tal vez no fue su intención, pero estaba en un programa donde eso se dio. ¿Qué te generó que ella haya hablado sobre tu relación con Marcelo o haya dado esa opinión? Es que es una opinión, porque la vida íntima de las parejas, la sabemos las parejas, es una opinión. ¿Te sorprendió? Un poco porque teníamos un re lindo vínculo y tengo mucho amor por ella, por Mika, por los cuatro, pero dolió un poco y dije, bueno, ya está, que es así.